Bienvenidos a un nuevo video gente, un video recorrido, como están, como les va, que tal, gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos y enseñándoles lo que estamos arreglando, miren aquí están los espantapájaros ya, ya tenemos coronitas, tenemos más espantapájaros por aquí y tenemos muchos productos que sacar de ahí y ya, quiero ver, les quería mostrar los crotos que vinieron, miren aquí patitas de bruja, miren y tenemos aquí esta esquinita y en el video anterior pudieron ver que estábamos arreglando las macetas de ahí, así quedaron, miren gente estoy grabando, miren como quedaron, esa es la continuación del video anterior, de como quedó el arreglo, miren el arrangement, esta florecita se cayó de esa cosita pero la voy a poner aquí, para que se vea totalmente diferente va, pusimos estas celosas y esto y Jocelyn mire, yo hice el altar de la virgen yo hice el altar, le digo a la Lice que una foto la vamos a poner aquí, de ella, cuando ganó la casa de los famosos México, no, pasmada, este es de El Salvador miren gente, ahí están los adornitos que Jocelyn puso, ella le puso la tela pusimos ahí abajo acá, tratamos de dejar parecida esta maceta a la otra ¿por qué? allá viene la mujercita de la Jocelyn corriendo estoy enseñando la continuación de lo que hicimos Jocelyn falta la foto suya y la de la Lice del otro lado de muertos no, porque ustedes están vivas en un altar allá la quiero, allá arriba está así posando así dice que se va a poner arriba en el altar, miren gente pobrecita la, mire ella ve no, pero sí cabe, cabe como chiquita así ve cabal cabe ahí ve calmate, calmate Rose, Rose, la de Titanic miren aquí están los Croton, Petra y Prietas Petra, todos son Petra va todos son Petronil la gente miren diferentes tamaños, 6 pulgadas, 8 pulgadas la maceta, son los colores de Don Toño los colores de Don Toño sí aquí los decidimos poner porque lo habíamos puesto en la entrada Valdeceda ya sí, pero el viento los bota el viento los agarra de pechito no, y aquí parte del día les va a dar sol en la mañana y ahorita a esta hora ya no les da sol se caían todas las tardes sí, de qué lado, sí no, ya no me gustó porque se caían todos como pega el viento así les voy a hacer un recorrido a esta gente miren, vinieron estas hortencias hey, estas están bonitas ya ordenó ahí la casa fantasma falta todavía poner este lujito pero ya no pegó sol, tal vez alumbra más la luz no, no se ve, miren gente no, no alumbra mucho es este reflector el que hemos puesto hey, pero este se ve chivo ¿verdad? ¿verdad? sí sí es que quiere más abajo ahí va quedando porque le encanta todavía sí quiero poner otro otro Heibel aquí abajo para poner de estos ajá arriba poner solo de paja y lo vamos a poner así de estos pero de ese no viene Heibel así artificial no esperemos que vengan unos pequeños y ese está muy grande pero solo de tamaño por eso, falta el mediano pero hay bastantes de estos entonces en ese grande cabe más voy a poner más ajá ajá, por ejemplo de estos sí, de estos hay que poner ajá y de estos que están aquí también estos están bonitos y este se parece a usted yo sé sí miren así hace el pelo de helado negro ajá y se gira así me veía antes yo contaba bien pechita ay pura la calaca los huejitos aquí pobrecita pobrecita yo pobrecita usted sí sí, miren este volado quedó bien allí puede poner también va pero faltan ganchos va sí, este tengo pensado colgar arañas allí arañas y así intercalados va de todo un poquito ajá así como ha colgado ajá pero necesita de todos modos esas las heces ajá sí las heces del baño o me dan ganas de poner miren un solo alambre desde allá hasta la punta de la mesa para colgar y de ahí se trabar así solo una 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 cinco ese es así y trabar de todo un poquito ahí también porque las arañas si se agarran allí por encima así ajá y aquí pero yo le voy a decir a Oscar que compre esas cositas porque le meta aquí mejor más fácil todos modos estamos temprano dicen sí y quedó mejor este espacio de esos brujos aquí ve sí porque la mesa estorbaba aquí está el novio de la jocelyn esperándola ustedes saben gente todo esto es show no lo vayan a tomar ajá se respeta a los que no les gusta ok pues adelanten el video no vean este pedacito sí ¿verdad? ya colgué unas cuantas arañas mire esta verde ajá esa está bonita colgué jandera esta otra verde miren los ojos virón no le diga así la lisa de blanca sí y ese quedó bien cabal ahí mire sí bien chivo se ve ajá es que es parte de la diversión usted sí vamos aquí afuera entonces jocelyn aquí están las más más patitas de bruja ajá miren en las entradas de cabal y y aquí hay más celosias que pasamos la lisa está hablando con el patrón creo sí en el amado y luego dejamos esta para los repollos vaya jocelyn mañana van a ir más repollos mañana sí mañana viene un árbol trabajo ay sí mañana viene más productos gente así que esto no para esto pique y se extiende mañana sí viene de esto jocelyn vamos a quitar toda esta marigold y la vamos a pasar junto con aquella y vamos a poner aquí más de esta mamá sí verdad toda esa mesa de ahí va a ir tricolor todo hasta allá si necesitamos quitar las pinas las vamos a quitar entonces entonces vamos a hacerles miren el recorrido de la vinca miren nos falta gente ordenar el jardín de aquí de la entrada me dan ganas de ponerle aquí estas macetitas unas pensis que agarre color aquí para mientras y está el jardín todavía se ve bien por eso no lo quiero mover todavía se ve bastante bastante bien mañana mi plan es hacerles otro video cambiando estas y sembrando ya cosas de temporada aquí esa maceta igual esa copa quitarla ponerle una mamp o algo diferente y aquí viene este producto también estas miren esta se llama ay se me ha olvidado esta como aquí está el nombre espérenme que si yo no soy bueno para los nombres gente Mona Lavender es esta esta se llama Mona Lavender yo se mi Mona si la banda Mona de la Mona y este jardín quizás es el primero que vamos a empezar a depurar va Jocelyn miren la celosia me gusta como se ve esta celosia de esta celosia Jocelyn quizás quizás voy a poner aquí en estas macetas que voy a arreglar mañana va a arrancar esa y va a ser de otra pero en la propia maceta quizás pero le voy a quitar las copas porque están las copas adentro y lo voy a hacer en una maceta plástica y la voy a meter así como aquí ¿verdad? si pero bien llena bien llenita de bayolas de pensis de todas esas cosas y no sé si ponerle de esta de esta o de esta tengo ganas de ponerle de esa aunque no sé cuánto va a durar si por el frío y aquí Jocelyn cuando esté nublado otro día porque estos días va a estar bien caliente vamos a limpiar todo a mochar todo el jardín a podarlo y quitar todo y va a poner ya repollos pensis y bayolas ¿verdad? vamos a poner algo atrás alto zacate quizás si ¿verdad? esos zacates rojos pero va a sembrar abajo en la tierra pero como el zacate se muere el zacate es otoñal por ejemplo en ese hueco que ponen un zacate ahí un zacate ahí un zacate allá y otro allá y de ahí lo demás solo hace si y repollos y luego bayolas aquí en la orilla ¿verdad? así que es otro proyecto gente no se lo pierdan en estos próximos días vamos a hacer eso pero petunia ya no vuelvo a sembrar aquí porque la tierra necesita más vitaminas no duran miren este tiempo deberían de estar bien frondosas y aquello de allá tampoco a la petunia le gustó ¿va? no pero mire Jocelyn ya se fijó las vincas que han salido aquí mire como están de bonita miren esta ¿no la sembramos nosotros? no del año pasado miren esta otra es del año pasado este jardín va a ser el último que vamos a arreglar porque todavía está bien bonito todo pero la vamos a podar esa la vamos a podar cuando quitemos todo para que vuelva a retoñar otra vez así que gente creo que eso ha sido todo por este día y Jocelyn aquí vamos a sembrar color viola hay unas 4 y 4 solo para que le den toque de color esos zacatillos así cuando vengan mire Jocelyn de esto ¿verdad? está bonito así que gente cuídense bendiciones y siempre gracias por seguirnos ¿verdad? sí verdad chulada ahí está Jocelyn al fin la ven porque a veces me preguntan ¿dónde están? ¿dónde están? a veces no coincidimos con los días de trabajo cuando ya llega esta temporada es bien difícil confundir sí es cierto no estamos todos juntos pero se les sí gente ya se van a aburrir de vernos todos los días se les agradece se les aprecia mucho bendiciones y nos vemos la próxima gente bye bye bye